Y vamos a entrar en nuestros temas de rehabilitación y hoy vamos a saber un poquito más de la osteoporosis y para eso nos acompaña nuestro especialista, precisamente para hablar de la osteoporosis, sus causas y nos trae ejemplos también que nosotros al principio... Estamos bien con el calcio y todo con el calcio. Pero yo pensaba que era un pan para la gente de aquí, pero no es para poner el ejemplo precisamente... Israel va a cocinar hoy. No, nos trajo disque porque te sale Navidad, pero no. Israel le trajo precisamente algo un poco más gráfico para saber cómo es un hueso con osteoporosis y cómo es sin osteoporosis. Pero primero que todo vamos a definir qué es la osteoporosis. Primero, muchas gracias por la invitación. Cuando quieran que cocine, a la orden. Y para la próxima, entonces traigo algo para compartir. Para acompañar el pan. Entonces, bien, la osteoporosis es una enfermedad de tipo sistémica, la cual ha existido toda la vida. La gran diferencia de hoy en día al pasado tal vez es, uno, mayor periodo de longevidad en los adultos. También ese periodo de longevidad actual al pasado, en el cual el adulto mayor en la antigüedad prácticamente trabajaba hasta el último día de su vida. Entonces, hoy en día tenemos adultos que se jubilan, se van a casa, se vuelven sedentarios, se vuelven dependientes de los hijos y así sucesivamente. Y dependientes de muchos medicamentos también. ¿Eso también puede contribuir a la osteoporosis? Claro que sí, claro que sí. De hecho, hay medicamentos que también ayudan, no ayudan, sino que causan deterioro a nivel del sistema óseo. Entonces, la osteoporosis en sí es una enfermedad del sistema esquelético en la cual hay una pérdida del mineral calcio. Entonces, al haber esta pérdida, vamos a tener huesos más débiles y más frágiles. Ok, entonces aquí nos has traído dos pedazos de pan. Para hacerlo gráfico, el ejemplo, mira, un hueso sano, un hueso sano sería, es un hueso en el cual mantiene un grado de humedad, un grado de elasticidad, en la cual, por ejemplo, puede pasar esto, lo hundimos y no pasa nada con el hueso. Entonces, un hueso osteoporótico es un hueso que con mayor facilidad se va a fracturar. Como si fuera muy reseco. Muy reseco y eso precisamente es lo que pasa con la osteoporosis, que al haber la pérdida de minerales, que no solamente el calcio, el calcio se dice que es el mineral más esencial o que se ve más afectado durante la osteoporosis. Entonces, tenemos mayor propenso a fracturas. Podrías hacer nuevamente el del hueso sano para que la cámara lo capture bien. Si vemos, tiene mayor flexibilidad o mayor elasticidad. Es por eso que tú decías. Lo hundimos y no pasa nada. Y esto se ve mucho con las vértebras. En las vértebras, recordemos que cuando le ponemos peso o hay un impacto que, por ejemplo, una persona brinca, al brincar pasa esto en la vértebra. Entonces, en un hueso o una vértebra con osteoporosis, hacemos el acercamiento a la cámara, lo que va a pasar es que con un impacto se va a fracturar. Súper débil. Igual también con un golpe, con un trauma directo. Veanme sacar a la cámara un puñete, por ejemplo. Por dar un ejemplo. Claro, al dar un puñete o al que, muchas veces cuando el adulto mayor se golpea contra una mesa o contra una pared, entonces pueden haber fracturas y no sabemos por qué. Israel, sabemos, bueno, ya hablábamos en antes casualmente de hipercalcemia. ¿Dónde encontramos un buen balance o cuándo nos debemos empezar a preparar para que cuando seamos adultos mayores esta no sea una de las cosas que podamos sufrir? No, se dice que desde la infancia con el consumo de, mencionaban hace un momento, de la leche y de otros suplementos, no suplementos sino de productos alimenticios de la canasta básica o del diario comer. ¿Como cuáles? Que tengan el huevo, la leche, que tengan un conjunto de calcio en el cual el individuo pueda adquirir esos suplementos de manera natural, porque no necesariamente tiene que ser de manera artificial o exógeno, porque también recordemos que si empezamos a suministrar a la persona puede dejar de producir el calcio. También hay que tener en cuenta que las mujeres después de cierta edad, cuando empiezan a entrar en la menopausia. ¿Cuál es la cierta edad? Eso va a depender de cada caso, 40 y 50 años, ¿no? Ajá, 50. Entre los 40 y 50 años que ya la mujer empieza a ver ese cambio hormonal en donde el estrógeno va disminuyendo y entonces ahí va. ¿Cuáles son los factores que tú puedes tener de riesgo o los factores que te dan luces de que algo está pasando? Claro, aquella persona que con un impacto leve tiene una fractura. La semana pasada acá hablábamos, parece que todo conspiraba porque la semana pasada hablábamos de evitar el riesgo de caídas. Entonces si tenemos un adulto que a los 50 años, que es un adulto joven todavía, un adulto mayor joven, que se cae, que no es un paciente, todavía es diático, un pelado, entonces se cae, se fractura una pierna, hay fractura de cadera o fractura de huesos mucho más fuertes, entonces ya ahí son signos de alarma. También hay signos o en donde tener un familiar de primera generación que sufra de osteoporosis, hay factores no modificables como son la edad, nadie puede ir en contra de la edad, el sexo, las mujeres se ven más afectadas que los hombres en cuanto a esta enfermedad, también la raza, se dice que las personas blancas y asiáticas son más propensas a sufrir de esto. Esto es genético todavía. Sí, debe tener su componente, tiene que tener su componente genético, por eso decía que hay que tener cuidado cuando tenemos ya un familiar de primera generación, de primera línea que ha sufrido o padecido de osteoporosis. Hay personas jóvenes, el índice de personas jóvenes que sufrió osteoporosis es muy común o pasa por alguna razón particular una persona que sea menor de 40 años. Si va a tener una deficiencia de la vitamina D y una deficiencia, hace un rato hablaban de hipercalcemia, hiper es mucho, hipo es poco, hipocalcemia, entonces una persona que tenga poca producción de calcio o poca asimilación de calcio, entonces también va a sufrir de osteoporosis. Recuerden que la osteoporosis pues es esa condición en la que el hueso empieza a desmineralizarse o a perder minerales, entonces si hay poca absorción o poca producción de estos minerales, entonces vamos a tener como... Yo he leído y he escuchado y he entrevistado inclusive de personas aquí que dicen que cuando uno come muy ácido, o sea cuando come cosas que acidifican el cuerpo, pues el calcio también sale de los músculos para tratar de nivelar el pH del cuerpo, ¿esto es cierto? Poder hacer más que todo eso, entonces creo que lo tendría que tratar como un especialista. Ahora que viene la doctora. Ahora que viene la doctora. Bueno, lo importante también es qué cosas debemos de hacer, porque hablamos de los factores que son no modificables y también hay que hablar de los factores modificables que son el consumo de alcohol, el tabaquismo, dormir horas apropiadas, el realizar ejercicio. Oh, dormir aproximadamente es importante. Ah, bueno, déjame la oportunidad a Marcela, Shuk. Es que él está interesado en el tema de Jaron, yo lo agarro. Dormir apropiadamente también afecta, porque digo, en este tipo de vida agitada de ciudad que tenemos muchas personas, que no dormimos apropiadamente, pero comemos apropiadamente y de repente hasta se ejercitan, creen que lo tienen todo, cuéntame. Claro, es que la vida es un equilibrio, no podemos, una cosa no puede suplir, o no podemos creer que una cosa puede sustituir o reemplazar a otra. En la vida tenemos que tratar de llevar un equilibrio entre una buena alimentación, actividad física y todo, tiene que ser un conjunto. Entonces cuando hablaba de dormir correctamente no es, no solamente es, apropiadamente no solamente son las horas de sueño, sino también las posiciones en las que dormimos. Claro, no va a influir en la osteoporosis en sí, pero sí va a influir, ya hablando en el ambiente, en el área de rehabilitación, en que si tenemos a una persona con un diagnóstico de osteoporosis o un adulto mayor en el cual duerme de una manera incorrecta, recordemos que la osteoporosis va a tener como consecuencia una pérdida o deficiencia, o una pérdida de la normalidad en la arquitectura ósea. Entonces, si dormimos compensando o descompensando, vamos a tener alteraciones en la postura. O sea, si estás chueco te vas a poner más chueco si duermes mal. Exacto, entonces si la persona se encorva para dormir o para sentarse, aquel adulto que cuando está tejiendo, tú ves que empieza en una posición y luego poco a poco se va escorvando. ¿Eso es signo de osteoporosis? No es signo de osteoporosis, pero va a ser un causal, un agravante de que si una persona ya tiene la osteoporosis como tal, diagnosticada o incluso no tiene que tener la osteoporosis, el solo hecho de ser un adulto mayor, recordemos que ya hay una disminución en la producción de cálcio y va a dar como consecuencia entonces que hayan alteraciones en lo que acaba de mencionar que era la arquitectura ósea. Voy a hacer una pregunta porque hay osteoporosis infantil. Bueno, con las enfermedades pueden ocurrir en cualquier edad, debe ser, es poco común, pero así como hay artritis infantil que no es lo común, también lo debe de haber. La osteoporosis, o la osteoporosis, vuelvo y repito, es la pérdida del mineral o el hueso ese que yo mencionaba, que señalaba ese hueso porótico, entonces si hay un niño que tiene una deficiencia en vitamina D y calcio, entonces probablemente va a tener... Y supongo que esto pasa con los niños que tienen esta enfermedad, que no recuerdo cómo se llama, que envejecen antes. Sí, los niños de cristal. Los niños de cristal. Los que envejecen, se llaman niños de cristal. No, 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 hay unos niños que... No, no, yo digo la enfermedad de los niños que son pequeñitos pero ya empiezan a envejecer, sabes, a los siete años los son como más altos. No sé cuál dices, no recuerdo ahora mismo el término, pero más que todo eso iría es encaminado a los que mencionabas, que creí que era lo que ibas a mencionar tú, los niños de cristal, que tú ves que los huesos empiezan porque hay una deficiencia de minerales. Israel, muchísimas gracias por tocar este tema siempre. Interesantes los temas que tocamos aquí contigo.